Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Eiffel. Les doy una cordial bienvenida a esta edición de su noticiero local Tremundo Yuta. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. Autoridades hacen un llamado a la población en general para que cualquiera que haya utilizado los servicios del Sonic Drive-In o del Olive Garden en la ciudad de Spanish Fork durante el mes de diciembre se comunique con el Departamento de Salud, ya que existe la posibilidad de que hayan estado expuestos al virus del hepatitis A. Según los reportes, un empleado que portaba el virus había estado trabajando en ambos establecimientos y es posible que haya contagiado a las personas. El Departamento de Salud cuenta con vacunas disponibles para aquellos que pudieran haber estado expuestos a esta enfermedad, por lo que los urge a que visiten el sitio web de la dependencia o se comuniquen al teléfono 801-851-EPA, como lo están viendo en la pantalla.